El vestuario de Alejandra Durán y Zitlali Zazaret, fíjese que es cortesía de Sears porque Sears me entiende. Oye Pepito, antes de irnos a un musical rápidamente tienes un saludito pendiente, ¿verdad? Sí, quiero agradecer a Beni Barreto y dice, hola chicos, Dios los bendiga. Pueden por favor mandar saludos a Daniela, Alberto, Mía, Cristín, que son unos niños preciosos y bien traviesos, que Dios los bendiga. Claro que sí, mi hija, ahí está tu saludito, Alan Martínez, gracias por comunicarte con nosotros. Y hay un video que nos han estado solicitando, mi Alex. Así es, esto, un musical pues ya es viejito, ya es un poco viejito de Alex Sintek, esto que se titula Sexo, Pudor y Lágrimas, disfrútelo. Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir, y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que a mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, Pudor y Lágrimas, me da igual. 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 Y es que todavía no encuentro lo que sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Siento pudor o lágrimas, me da igual. ¡Suscríbete al canal!